Derivado de que esta temporada de lluvias no cayó el suficiente líquido para mantener a buen volumen el agua en el lago de Cuitseo, se prevén afectaciones para la temporada de estiaje en la pesca con una reducción del 40% y la siembra con más del 60%, señaló el presidente municipal de este pueblo mágico, Fernando Alvarado Rangel. Destacó que ha sido un problema de varios años ya que es imposible mantener los niveles altos de agua que derivan en afectaciones económicas para las familias que se dedican a ambas actividades. Explicó que incluso para los proyectos del municipio en materia agrícola hubo pérdidas totales para productores y gobierno, como es el caso del maíz y otros productos que se intentaron rescatar. En el lago de Cuitseo ustedes saben que siempre es un problema, es un problema porque tenemos muchísimos años que no hemos podido mantener el volumen de agua suficiente y hoy en esta época de lluvias llovió muy poquito, tenemos muchos problemas también inclusive con los campesinos, no se les dio la cosecha, de lo que se estaba pescando del 100% pues yo creo que va a caer hasta un 40% del que no se pueda tener buena pesca allí con los pescadores, se va a reducir bastante, un 60% de pérdida en el tema del cultivo. Alvarado Rangel aseguró que parte de la problemática de la sequía de este manto acuífero es la sociedad, ya que muchos de los habitantes de Cuitseo están invadiendo zonas a la orilla del lago que provocan que el agua no suba, ya que muchas de estas parcelas son utilizadas para el cultivo o para la construcción de casas. El Edil consideró que el gobierno federal se ha visto lento para poner una solución a esta problemática que año con año acaba con el paisaje, pero sobre todo con las actividades económicas de la zona. El gobierno federal ha sido lento en el tema de apoyar para que pueda el lago mantenerse. Y no hablamos solamente de agua, recuerden que la mayor parte del agua sucia la vierte Morelia y hemos estado pidiendo esa parte. Trabajen en el tema de Morelia para que tengamos menos problemas, porque Morelia es el primer contaminante de ese lago, pero es un tema bueno que le toca al gobierno federal allí a esa parte. Los municipios no tenemos la fórmula porque manejamos un presupuesto muy chiquito. Con imágenes de Marcos Santoyo, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.